Música Girón Gaucho, agrupación cultural folclórica, cuerpo de baile de General Madariaga que cuenta con las categorías infantil, mayor y adultos. Dedicados también a la formación cultural de sus bailarines. Realizadores de importantes encuentros folclóricos en General Madariaga y la zona. A cargo del certamen folclórico del Divisadero, dentro del XXII Festival Provincial del Divisadero. Reconocida agrupación folclórica en todo el país que participa en importantes escenarios como es el de Cosquín. Muy bien, y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso de todos ustedes a Girón Gaucho que vienen desde General Madariaga en esta noche de Maipú Canta. Antes de aclarar el día, empieza el indio a aturdir la pampa con su rugir y en cualquiera madrugada sin que sintiéramos nada, se largaban a invadir. Para pegar el malón, el mejor flete procuran, y como es arma segura vienen con la lanza sola y varios pares de bolas atados a la cintura. Por eso habrán visto ustedes, si en el caso se han hallado, y si no lo han observado, ténganlo siempre presente, que todo pampa valiente anda siempre bien montado. Disparan los ñanduces, tiemblan los yuyos, se ve una polvadera desde el mangrullo. La tormenta es salvaje, se viene fiera, y el chaparrón de lanzas ya se despuelga. Donde pasó la indiada, quedó la huella, de los que defendían su propia tierra. A la huella, a la huella, de los malones, clavada para siempre en los corazones. Tra-la-la-la-ra-ra-ira, tra-la-la-ra-ra-ira, clavada para siempre en los corazones. Ya se ha poblado el aire de boleadoras, y el incendio a los ranchos se los devora. En subriosos corceles, sobre las ancas, se llevan los infieles, mujeres blancas. Donde pasó la indiada, quedó la huella, de los que defendían su propia tierra. A la huella, a la huella, de los malones, clavada para siempre en los corazones. Tra-la-la-la-ra-ra-ra-ra, tra-la-la-ra-ra-ra-ra, clavada para siempre en los corazones. Muy bien, fuerte el aplauso entonces para Girón Gaucho. Nos vamos a llamar a Gustavo Luján, junto a Mari. A ver, Luján son los protagonistas también, ¿no? De Girón Gaucho, con tantos años. Y bueno, estas danzas tradicionales que nos han presentado en esta noche, Andrea, con esta vestimenta típica, ¿no es cierto? Así que, ¿está Gustavo por ahí? No se animaba a hablar, che. A ver, pero ¿lo vamos a hacer a Marigual o no? Sí, por supuesto. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un gusto, buenas noches a toda la gente de acá de Maipú. Así que un gusto de poder estar compartiendo nuevamente una noche de Pueblo y Canto, ¿verdad? Así que bueno, gracias por la invitación. Y bueno, esperamos con esta primera muestra que hicimos de que haya quedado a la grado de ustedes. Y bueno, si Dios quiere, entre un ratito vamos a seguir haciendo otra cosita. Bueno, contale un poquito al público, Gustavo, o estas tres danzas que nos han presentado los bailarines. Sí, hemos traído por nuestra región, por ser hijos de acá, de esta región del Tuyú, gracias a Dios, tres danzas tradicionales bonaerense, como primeramente fue una huella. Por ahí si los chicos suben, si me permiten, sí, subir acá los bailarines. Así que acá tenemos los que bailaron la huella primero, todo con danza típica de nuestra región. Gauchos de lo que sería del estanciero. Sabemos que acá en Maipú también hay gente muy, muy conocedora y tradicionalista. Así que bueno, fue eso lo que queríamos traer. Los que bailaron la huella, la pija vestida también de estanciera, con su vestido de terciopelo. El gaucho lo mismo. Después, el que bailó el triunfo, lo que sería una parejita vestida de campaña. Con ella, botas de potro. Él también, danzas de 1830, más o menos. Con él, la bota de medio pie, lo que sería que se estribaba entre los dedos. Así que bueno, y pañuelos serenero. Y bueno, y después la otra pareja, la que bailó la zamba. También, gauchos de campaña, vestido. Y bueno, entre el atuendo, dijo algo que nunca le faltó a nuestro criollo. El poncho al hombro y su cuchillo en la cintura. Así que bueno, esas han sido lo que hemos tratado de mostrar. Y bueno, después, si Dios quiere, un poquito de danza tradicional norteña y todo eso. Perfecto. ¿Cuántos años tiene Girón Gaucho, Gustavo? Hemos festejado los 27 años. Así que bueno, en el 2018 estamos por festejar nuestros 28 años. Así que de siempre, de estar participando, acompañando a todas las instituciones. Que bueno, que por ahí piden que nosotros hagamos alguna de nuestras danzas. Así que gustoso y contento de poder defender el tradicionalismo y el gaucho desde este lado. Nos estamos viendo dentro de un rato. Muy amables. Bueno, un fuerte aplauso entonces para Girón Gaucho. Que nos acaba de explicar estas danzas tradicionalistas y la vestimenta típica de cada una de ellas. Así es, Girón Gaucho. Bueno, como decía recién Gustavo, nos van a cumplir 28 años. Y realmente es para destacar el trabajo que hace la familia Luján. Son muchos años, muchos bailarines que han pasado esta vestimenta que conservan también. Así que realmente para resaltarlo y agradecerle que nos acompañen un año más en esta noche de Maipú Canta. Esta noche espectacular, la verdad que sí.